Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Replicando los Mirones, soy Jorge Medina, hoy no vino el fifí acá, que le dio miedo por el tema de veda electoral, le dio miedo a estar aquí, que hay, no nos vayan a quitar, que no sé qué, que no sé cuánto, así que ser químides, aquí te estoy esperando para poder platicar y echar trancasos, pero bueno hoy efectivamente como estamos en veda electoral, no podemos decir nada sobre política, pues les voy a contar sobre Bitcoin, cómo ha ido este asunto, ya ven que en mis columnas escritas siempre publico temas del Bitcoin y de algunas otras monedas, leanme por cierto en Periódico Central todos los jueves, este viernes saco una columna escrita y que publico las cotizaciones de los Bitcoins, pues miren que les cuento, yo ya llevo bastante tiempo metiéndole a Bitcoin partes proporcionales, muy muy significativas, se acuerdan que les conté que rompí la alcancía de mis hijos y junté una lanita, poquita y fue la primera inversión que hice a Bitcoin a través de Bitso, que es un muy buen banco que te permite adquirir algunos activos digitales, activos virtuales, entonces pues me había ido capa caída, inicié comprando por decir creo que fueron 17 mil pesos, luego se me cayó, llegué a tener en la cuenta, se devaluó el Bitcoin, llegué a tener en la cuenta creo que 4 mil, 5 mil pesos, yo estaba bien triste, mis hijos me reclamaban, papá por qué no viste nuestra alcancía, que no sé qué, que no sé cuánto, tú nos vas a pagar, tú nos vas a pagar lo que invertiste ahí en el Bitcoin, pero fíjense que del año pasado para acá volvió a recuperar y casi dupliqué el monto de inversión, el Bitcoin se fue para arriba y les cuento que a principios de enero del 2021 el Bitcoin estaba más o menos en 674 mil pesos y para abril, fíjense, para el mes de abril, más o menos el 15 de abril, llegó a costar lo doble, un millón doscientos sesenta y un mil pesos en Bitcoin entonces ya estábamos bien contentos, para enero tengo un grupo de amigos denominados pachangueros, que nos pusimos una pequeña vaquita, muy pequeña y decidimos comprar ahí una fracción de Bitcoin y estábamos muy contentos, ya no nos vamos a comprar acá, nos vamos a ir al crucero con lo del Bitcoin, pero triste realidad para estas alturas, el Bitcoin ya está casi otra vez en los mismos niveles de diciembre, si bien con el origen de mis hijos, del video de mis hijos no he perdido pero si el Bitcoin se volvió a caer ¿esto por qué? yo le atribuyo a la especulación realmente es como un mercado de divisas juega mucho la especulación y quien tuvo mucho que ver en este asunto es Elon Musk, el dueño de Tesla principalmente por dos factores decidió meter el 10% de sus activos de flujo de sus activos tangibles que fueron aproximadamente 1500 millones de dólares tenerlos en resguardo de Bitcoin eso es una cantidad muy fuerte y adicionalmente publicó que iba a aceptar Bitcoin como método de cambio para comprar sus carros Tesla sus carros electrónicos Tesla entonces pues eso fue el boom pero yo creo que es un especulador porque aparte él traía aparte de estos 1500 millones de dólares traía otros dos fondos de inversión que habían comprado fuertes cantidades de Bitcoin yo creo que fue una especulación es un especulador jugó con el Bitcoin porque hace tres semanas o cuatro semanas anunció que ya no iba a aceptar Bitcoins para comprar sus carros y que iba a desviar que iba a vender todos sus activos de Bitcoin y que iba a comprar mejor o a impulsar el Dogecoin que es una criptomoneda que salió chusca cuando empezó a salir este tema de las criptos en el 2001 2002 unos chicos decidieron crear una Dogecoin que era alegórica a su perro que estaba y pues obtuvo fama la empezaron a comprar entonces ahorita Elon Musk dijo que iba a voltear a ver al Dogecoin entonces y se ha ido subiendo el Dogecoin desde su origen ha tenido una este valuación increíble de hasta creo que anda como en punto 97 centavos al dólar se ha ido se ha ido para arriba mucho este entonces pero desafortunadamente el Bitcoin se cayó ¿no? así se cayó todas las criptomonedas el Ethereum el Ripple el Lite inclusive afectó algunas este algunas criptomonedas autodenominadas stablecoin pues como el Pax Gold o el DigiCold que están en base al precio del oro pues se se cayeron ¿no? pero también metiéndome de este tema me dio en la columna escrita de hace una semana puse sobre dos sobre tres criptomonedas muy chuscas que está el Potcoin que está emitido para poder desarrollar el mercado del cannabis ¿no? de la mota es el Potcoin también está el otro chusco que es el Mooncoin que está evaluado en base a la distancia de la Tierra o la Luna conforme se va moviendo la Luna se va moviendo la cotización del Mooncoin y tenemos otras dos muy chuscas que es el Trumpcoin y el Putincoin ¿no? el Trumpcoin lo usaron para financiar la campaña electoral surgió precisamente cuando Trump se iba a lanzar como presidente surgió el Trumpcoin y hay otros chicos en Rusia que lanzaron el Putincoin ¿no? eso es un tampoco tiene oscurantismo no se sabe cómo está cotizando pero también existe esa criptomoneda muy bien amigos pues esto fue replicando los millones muchas gracias por venir a escucharme no vamos a hablar nada de política ni de economía ni nada porque pues estamos en media electoral la siguiente semana continuamos con nuestro programa regular soy Jorge Medina te espero Timmy para poder te dar tus fracasos porque ya me tienes que estar miedo te pongo una chinga siempre así que muchas gracias hasta luego chau chau